¿Cómo están ustedes? Estamos aquí con un nuevo episodio para el canal, esta vez de Minecraft, hace mucho que nos los traigo, ¿verdad? Bueno, pues porque es una larga historia. Primero, primero es que se me perdió la casa que teníamos, eso sabemos. Segundo es porque está haciendo esto. Y tercero es porque me interesaron más a su chavachuita que Michael. Entonces, entonces, ¿qué es esto? Bueno, no van a saber qué le pasó, pero... Aquí está este juego. No sé qué le pasó. No, no, no sé, no sé, no sé. Si queréis, no pasamos allí a Machuita. No pasamos allí a Machuita. No, pásale, pásale, pásale. No, pásale, no, no. No, pásale a Machuita. No, pásale, 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 pásale. practice, like, asumaný a machuita. ay perdón yo me chutar ay yo me chutar bueno no si me muestro si me muestro no se que le pasa esta nublado nublado si me muestro si me muestro si 100% espere espere no ahí esta hoy si creo que ya puedo jugar niveles online bueno se me ha reiniciado todo todo vamos a buscar uno pongamos fernan no se fernan no se porque escribe fernan porque te gusta tal vez tal vez amigo oh este hey quiero jugarlo quiero jugarlo si ya tengo todo quiero jugarlo quiero jugarlo quiero jugarlo y punto porque no lo puedo quiero jugarlo hombre que le cuesta darme jugar no se seguimos con seguimos con otra cosa ay no se no se no se no se si le doy aquí cabalito cabalito me sale esto y no ni jugarlo no no jugarlo uy y 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